Hola que tal familia, bienvenidos a un nuevo video de Ruta Guajeña, hoy me encuentro en Tlalistag de Cabrera, y vamos a conocer la presa La Azucena, y vamos a buscar y a ver las formas de como divertirnos, pasarla rico en familia, comer rico aquí en el restaurante, ahí están los charalitos, y vamos a andar en la lancha, vamos a andar en caballo, vamos a andar en bicicleta, y vamos a ver que más podemos hacer aquí, en esta presa bonita, pues acompáñenos y diviértanse en familia. Bien pues ya nos encontramos aquí en la mesa, con esta vista espectacular que tenemos aquí atrás de nosotros, y nos encontramos con el chef también, señora Leticia, encargada también del área de cocina, y pues ya nos trajeron los platillos que vamos a degustar esta tarde. Pues ahorita les trajimos un mole que es muy tradicional de aquí de Tlalistag de Cabrera, la receta es de mi suegra, ella nos dejó esta receta, y pues viene acompañado con un pollo marinado en ajo, con orégano, y de ahí tenemos la parrillada que viene acompañada con costilla marinada en sazón de la casa, viene con chorizo, tazajo, cecina, quesillo fundido, guacamole, frijoles refritos, cebollitas, aros de chile morrón, y viene con su salsita y sus tortillas calientitas, que es especialidad de la casa, se las recomiendo, está muy rico. Gracias, sí, es lo que nos decían. Y ahí seguimos con otra especialidad de la casa, que es la piña rellena, es una piña rostizada, es este, los ingredientes camarón, pulpo, surimi y este, y pescado. Es una mezcla de la piña, la rostizamos, y con un aderezo igual de la casa. Yo veo que aparte de mezclar todos los ingredientes, también se ven muchos sabores ahí mezclados, porque huele muy rico esto. Sabe el olor. ¿O no, Karina? Sí. Ajá. Y de ahí otra especialidad de la casa, que son los camarones al coco. Órale, esos no los he probado, ¿eh? Sí, los camarones al coco, con una piña rostizada al fondo, su puré de papa y verduras al vapor. ¿Cuál quieres empezar, Karina? Sí, para el que lo quiero, está bien. Bueno, pues, es lo que vamos a degustar esta tarde, familia, y ojalá y ustedes algún día tengan la oportunidad de venir aquí a restaurar los charalitos. Los charalitos. Y, pues, disfrutar de estos ricos platillos, que como ustedes pueden ver, se ven, y yo me imagino que van a estar riquísimo, pero ahorita vamos a probar. Y, pues, estamos ya aquí en donde están las lanchitas de pedal, hay lanchitas de remo también. Y, pues, está muy cerquita aquí del restaurante, entonces comemos y nos venimos para acá, nosotros ahorita vamos a dar una vueltecita aquí, por este bello lago. Acompáñenos y, este, disfruten con nosotros. Y, pues, vamos a seguir disfrutando nuestro día aquí, como ustedes. Acompañado de mi hija, Karina. Y, este, ¿dónde vamos, Karina? Con los caballos. Con los caballos, ok. Bueno, pues, estamos en la presa Las Azucenas y seguimos disfrutando el día. ¡Gracias! 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 Bueno, pues, ahí está el viaje que disfrutamos. ¿Cómo lo sentiste, Karina? ¿Te gustó? Muy padre, sí. Bueno, pues, ahí está la invitación para que vengan y disfruten aquí de este recorrido con los caballos. Y, pues, bueno, aquí seguimos pasando nuestro día. Presa Las Azucenas, recuerden. Bueno, voy a probar el coctel de Charalitos, que es una especialidad de la casa. Está muy bueno. Bueno, pues, a mí me tocó probar un oasis. Y, pues, vamos a disfrutarlo también, a ver qué tal. Está riquísimo también. Los recomiendo, cuando vengan aquí a este lugar, los Charalitos, disfrútenlo. Se la van a pasar bien. Bueno, familia, pues, al estar aquí en Restaurando Charalitos, también ustedes pueden venir y disfrutar de postres y de muchos antojos que encontramos aquí. Vamos a hacer un recorrido, Karina, ¿qué te parece si vamos y empezamos aquí en la cabañita? Claro. Sí, bueno, pues, vamos a ver, ¿qué te vas a pedir? Unas fresas con crema. Ok. Son muy buenas. Pues, yo disfrutaré de una rica manzana enchilada. ¿Enchilada de qué? De sal de Miguelito. Sal de Miguelito. Bueno, pues, ahí está. Y aquí en la cabañita, aquí juntito del restaurante, los Charalitos. Bien, familia, pues, algo que ustedes también pueden disfrutar cuando vengan aquí al restaurante, los Charalitos, a disfrutar de este precioso paisaje, es de una crepa. ¿De qué sabor tenemos, amiga? De Nutella, queso Filadelfia, cajeta, mermelada de fresa, de piña, tenemos de fruta natural, nuez, fresa, queso Filadelfia, plátano y también galleta Oreo. ¡Vamos! 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 Batita, familia, pues, hemos llegado al final de este video, ¿qué te pareció, Karina? Pues todo está muy bien, está muy rico, está muy divertido. ¿Qué te gustó más? ¿Qué te gustó más? todo creo, la comida estaba muy buena, los postres más la comida aquí en el restaurante de los charalitos está muy buena los drinks, todo el ambiente, lo recomiendo mucho bueno pues nuestra familia ahí está los invitamos para que vengan a restaurar los charalitos y disfruten de sus platillos ricos que pueden encontrar aquí, lo que nosotros degustamos es solamente la especialidad de la casa, ustedes pueden venir y encontrar una gran variedad de platillos y disfrutarlos al máximo con mucho sabor, mucho sazón, el restaurante de los charalitos los espera aquí en la presa La Azucena, vengan y disfruten también de todo lo que ustedes vieron en este video y ojalá y cuando vengan, vengan con su familia, sus cuates, ¿no? Sí, con su pareja, como quieran está muy chido para que vengan con ellos pues bueno, los dejamos y espero que nos veamos en la próxima ruta no olviden suscribirse al canal, compartir nuestro contenido y recuerden que necesitamos mucho de su apoyo para poder seguir creciendo y pues entonces nos vemos en la próxima ruta ¿Sí, Karina? Nos vemos ahí Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!